...y lo que no. Empresa de Seguros Nacionales, contigo siempre, ante los imprevistos. Bueno, y con nosotros siempre la Máster en Ciencias, Elia Isabel Montes de Oca, siempre lista los lunes para informar temas que tienen que ver con el seguro. Esta vez el seguro de vida y sus plazos para el pago. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes a Lain, buenas tardes a la familia. Y sí, un tema que siempre tenemos en el seguro, porque ya lo dijiste, son los pagos, los plazos. En caso de que se acoja el cliente, y vamos a hablar específicamente del seguro temporario de vida, el cliente tiene la posibilidad de pagar su seguro anualmente. Es decir, que estaría cara a cara con el agente, como decimos también, pues de una vez al año. Nos gusta decir también que siendo el agente como quisiéramos, que fuera como el médico de la familia que visita a los vecinos, a los pacientes o no. Así también decimos, pues, que se visiten estos clientes, no solo para cobrar, sino para darle vuelta a la familia. A veces hay otras personas de mucho familiar que están enfermos, y también la gente participa en esto. Y hay una familiaridad, la redundancia, pues, son para las familias. Es como un apoyo que se crea emocional. Y entonces, pues, no dejarlos de ver. Pero cuando el cliente acoge el pago semestral o trimestral, pues también, cada ese tiempo, iría el agente a su vivienda o a su empresa. Pero si no, el cliente está en la obligación de llamar a la gente a ver qué pasa. Puede estar enfermo también, o puede estar viajando y no haberse tomado entonces la medida, además de la carencia que tenemos de agentes de seguro, no haberse tomado esta medida, y el cliente quedarse sin pagar. Y se sienta a esperar con el dinerito debajo del tapete, como a veces digo, a veces ese dinerito, pues, no se puede guardar, y pasa el plazo y no se paga. ¿Y qué pasa con esto? Esto condiciona que si hay que hacer una indemnización por accidente, alguna enfermedad repentina que se pague también, una intervención quirúrgica, pues, no se puede indemnizar. De aquí la importancia de tener los plazos al día. Por tanto, también llamamos a la preocupación del cliente de al menos llamarnos, avisarnos. Ya la aseguradora tomaría medidas con esto, pero si no, llegues a la aseguradora y pagues. Alguien lo puede hacer. Tenemos a veces los clientes muy cerca de nosotros, o se les hace camino para el trabajo, y también pueden llegar y actualizar su póliza. Explicar que el voucher o póliza que se le entrega al cliente, está cada vez que se paga, se señaliza cuándo es el vencimiento del plazo, cuándo es el vencimiento de la póliza. Yo quería preguntarle, si el cliente sabe la fecha en que tiene que pagar. El cliente sabe cuándo ya debe pagar. Si lo hace, adelantado, no hay ningún problema, mucho mejor. Pero nunca atrasado. Esto tampoco quiere decir que ahora, porque se atrase, va a perder la póliza, no le vamos a ir a cobrar. Se va a cobrar y se va a actualizar. Pero si se mantiene al día, mucho mejor. Sí, porque ahí el problema está en que si usted no pagó en el término que era, puede quedar fuera de la... ¿Cómo le llaman ustedes? No se puede indemnizar. No se puede indemnizar. Tampoco podemos esperar a tener un problema para pagar. Exactamente. A veces decimos, no, no tenía dinero, está bien, se entiende lo que pueda pasar. Pero bueno, hasta que no se pague, no se indemniza. Y esto llevaría a un atraso en cuanto a esta indemnización que es la razón de ser nuestra. Pagar, pagar bien y a tiempo. Y los problemas pueden surgir cuando usted menos se lo espera. Así que usted no puede planificar los problemas. Muchísimas gracias, Celia, por sus explicaciones tan valiosas para las personas que están aseguradas y las que no lo están, pues también deberían estarlo, porque sabemos ya toda la importancia que tiene el seguro en nuestro país.